Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de Guild Wars 2 Bueno, hoy no es un capítulo de ninguna serie Hoy simplemente os voy a traer un jefe de mundo Un meta-evento Que se llama La Guerra de Jormag Es un boss un poco simple, la verdad Una pena, porque en sí el aspecto del jefe es precioso A mí al menos me encanta Pero la mecánica es bastante sencilla y es un poco aburrida Pero bueno Os voy a enseñar dónde se lleva a cabo el pre-evento Y toda la sucesión de eventos después del mismo Primero hay un pre-evento de matar a unos bichos de hielo Y destruir unos trozos de hielo corrupto Y finalmente aparece Jormag Bueno, Jormag siempre está volando por ahí Pero después de ese pequeño pre-evento aparece Jormag Cosa de unas varias fases Como veréis en el vídeo La principal es que arma un muro alrededor de él Y este muro pues tenéis que romperlo Luego vais tirando como unas oleadas de hielo Que os van echando hacia atrás Y poco más, la verdad Rompéis el muro, le pegáis Aparece el muro Otra vez así Se va, vuelve Y en la última parte ya Del evento de Jormag De la guerra de Jormag Es cuando le queda aproximadamente Poco más de cuarto de vida O un cuarto de vida Que se va a otra localización Y ya está O sea Como vais a ver Es algo muy simple y muy sencillo Ah, se me ha olvidado deciros Este evento lo voy a hacer con mi pequeña elementaliza Que es la que estáis viendo ahora Y sin más dilación Vamos allá Muy bien Como os estaba diciendo En esta zona es donde se llevará a cabo el pre-evento Y a partir de aquí nos moveremos hacia la zona del evento principal Aquí es donde procederá la primera parte Que es la que os dije La de la eliminación del hielo corrupto Y los secuaces de Jormag ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!